Hola, en este video vamos a ver como montar un servidor web en Fedora 18. El procedimiento también funciona para Fedora 17, Fedora 16 y para futuras versiones de Fedora, así como también para CentOS. Los expertos no recomiendan a Fedora para servidor en producción, ya para servidores en producción utilizarían CentOS. Vamos a entrar al siguiente post en mi blog, en la descripción del video les voy a dejar el link. Las tecnologías a utilizar en este servidor web serán las siguientes, Apache, MySQL y PHP. De ahí el nombre de LAMP, L de Linux, A de Apache, M de MySQL y P de PHP. Todos los comandos se encuentran acá en este post, pueden copiar y pegar o teclearlo, como ustedes quieran. Van a abrir la terminal y se van a loguear como superusuario con el comando SU. Lo primero que vamos a hacer es instalar MySQL con el comando YUM install mysql mysql server-y. Instalaremos así el cliente mysql y el servidor mysql. El parámetro-y es para que la instalación sea automática y no nos pida la confirmación. Yo ya lo tengo instalado en su versión más reciente. Ya después de que hayan instalado mysql, vamos a configurarlo para que se inicie con el sistema. Y eso lo hacemos con el comando chk-config, el nombre del servicio y la palabra ON. Ahora vamos a iniciar el servicio. Para iniciar un servicio en Fedora o en Centos, podemos utilizar service mysql de start. Service mysql de start. Si queremos saber en qué estado se encuentra algún servicio, podemos utilizar el comando anterior y cambiar a start por status. Y esto nos mostrará si está activo, está pausado o está detenido el proceso. En este caso está activo. Ahora vamos a configurar la seguridad de mysql. Para eso vamos a utilizar un script que trae mysql y lo ejecutamos de la siguiente manera. mysql-secure-installation. Como es la primera vez que vamos a configurar mysql, nos pide igual la contraseña del administrador de mysql. Por defecto no trae contraseña, así que vamos a presionar enter para que nos dé acceso a la configuración. Acá nos pregunta si queremos cambiar la contraseña de root. Le vamos a decir que sí, ingresando la letra y. Y e ingresamos la contraseña del usuario administrador de mysql. Debe ser una contraseña muy segura. Confirmamos la contraseña del usuario administrador. Ahora nos pregunta si queremos remover los usuarios anónimos. Si no nos servirá, le decimos que sí, ingresando la letra y. Nos pregunta si queremos deshabilitar el acceso remoto como usuario administrador. Le decimos que sí, ingresando la letra y. Nos pregunta si queremos quitar la base de datos de prueba y el acceso a la misma. Le decimos que sí, ingresando la letra y. Nos pregunta si queremos recargar los privilegios de la tabla para que tomen efectos todos los cambios que hemos hecho anteriormente. Le decimos que sí. Ahora ya hemos configurado la seguridad de mysql. Lo que sigue es instalar apache. Y vamos a utilizar el comando yum install httpd-y. Yo ya lo tengo instalado en la versión más reciente. Por eso me muestra este mensaje. Igual con este servicio vamos a hacer que se inicie con el sistema. Como ya vimos anteriormente. El comando chkconfig. El nombre del servicio. Y el parámetro on. Ahora iniciamos el servicio de apache. Con el comando service. El nombre del servicio. HTTPD. Start. Ya hemos iniciado apache. Ahora para probar que apache esté funcionando correctamente. Vamos a hacer la prueba de acceso a este mediante localhost. Abrimos una pestaña y tecleamos localhost. Si vemos esta pantalla significa que hemos instalado e iniciado apache. Por defecto las carpetas de los sitios que estemos desarrollando. Las vamos a tener que ingresar en la carpeta HTML que se encuentra en la ruta raíz bar slash www. Aquí se encuentra la carpeta HTML y dentro de HTML tendremos que ingresar los sitios que estemos desarrollando. Los archivos de configuración de apache se encuentran en las dos rutas que les estoy mostrando en este momento en la pantalla. Y ahora vamos a pasar a instalar php. Para instalar php utilizamos el comando yum install. El nombre del paquete en este caso php. Con el parámetro y para que no nos pida la confirmación de la instalación. Reiniciamos el servicio de apache. Ahora vamos a crear un archivo info.php en la carpeta de pruebas de sitios para visualizar la información acerca de php. Pueden utilizar el editor de textos que ustedes quieran. Yo utilizaré B. Tecleo B. La ruta que les dije en donde vamos a meter los sitios que vamos a estar desarrollando. Bar www.html Dentro de HTML ingresamos info.php Y dentro de este archivo vamos a teclear las siguientes tres líneas para obtener información de php. Para insertar texto con el editor de textos B. Para insertar texto con el editor de textos B ingresamos la letra I y ya estamos en modo de inserción. Ahora ingresamos las tres líneas y para guardar presionamos escape 2.wq guarda y sale del archivo. Ahora podemos visualizar la información de php que estamos obteniendo mediante este archivo con localhost info.php. Y acá veremos toda la información acerca de php. Ahora instalaremos módulos de php. Para que podamos conectarnos a MySQL mediante el lenguaje de php necesitamos instalar el módulo php-my-sql. Y lo instalamos con el comando yum install-y php-my-sql. Podemos instalar más módulos con el comando yum install-y y el nombre del módulo. Acá les voy a dejar varios módulos que pueden instalar igual copiando y pegando en la terminal. Si quieren más información sobre algún módulo lo podrían obtener desde la terminal de la siguiente manera. Yum search más el nombre del módulo. Por ejemplo php-gd. El cual es un módulo para crear gráficos con php. Vamos a ejecutarlo acá. Yum search php-gd. Y nos va a arrojar una breve descripción acerca de este módulo. Como pueden observar acá nos muestra una breve descripción acerca de esta librería. Después de haber instalado los módulos que necesitemos vamos a reiniciar Apache. con el comando service-httpd-restart. Y podemos volver a visualizar el archivo info.php que creamos en el paso anterior. Y acá nos mostrará los módulos que hemos instalado. Ahora instalaremos php-myadmin. La cual es una interfaz web a través de la cual podemos manejar nuestras bases de datos de MySQL. Utilizaremos el comando yum install php-myadmin. Ahora vamos a configurar a php-myadmin para que este pueda ser accesible desde otra computadora que se encuentre en nuestra red. Si queremos podemos saltarnos este paso pero únicamente tendríamos acceso a php-myadmin desde la computadora donde lo instalamos. Abrirían este archivo php-myadmin.conf que se encuentra en esta ruta que les estoy mostrando en este momento. Y van a comentar las siguientes líneas. Igual en el post está marcado. Las líneas a comentar son las que tienen el símbolo de gato o símbolo de número. Así comentamos una línea en este archivo de configuración. Y al final le vamos a agregar una línea más. Y con esto ya vamos a poder tener acceso a php-myadmin desde otras computadoras que se encuentren en la misma red. Después de haber editado el archivo vamos a reiniciar el servicio de Apache de nuevo. Y ahora desde otro equipo que se encuentre en la misma red pueden teclear la IP de la PC en donde está instalado Apache. Slash y php-myadmin. Y deben visualizar la interfaz de php-myadmin. Esto es todo en este video. Si tienes algún comentario respecto a este puedes dejarlo en la descripción del video. No olvides dejar tu like. Y hasta la próxima.